Tras la cancelación de los semáforos de la avenida Barragán y Lerdo de Tejada, los conductores recibieron una noticia buena y una mala. La buena es que la arteria Manuel L. Barragán será una vía 100% libre y podrán reducir su tiempo hasta en un 20%. Sin embargo, los de Lerdo de Tejada tienen la mala, ya que rodearán hasta dos kilómetros para incorporarse a la circulación de sur a norte de Barragán. Esta implementación trajo opiniones divididas en los automovilistas. Las personas que circulen por Lerdo de Tejada de oriente a poniente y buscan viajar hacia Monterrey, tendrán que dar vuelta a la derecha sobre Barragán hasta 700 metros después a la avenida Sendero. En donde este jueves fue abierto el retorno y así lograr ir hacia el sur. En el caso de las personas que buscan usar Barragán hacia el norte, tendrán que recorrer dos kilómetros en dirección a Monterrey hasta Fray Bartolomé de las Casas y tomar ahí el retorno hacia Escobedo. Lo que anteriormente se tardaban hasta 15 minutos en horario pico, los vecinos de San Nicolás ahora se van a tardar dos o tres minutos cuando mucho. Vamos a dejarlo de manera provisional durante unas semanas. Si llegara a ocasionar algún conflicto importante, valoraríamos. Tras el cierre total de este crucero, 15 elementos de tránsito estarán al pendiente de la zona y orientarán a los conductores para facilitar su manejo. Después de largos meses de espera, parece llegar a su fin el estrés que viven a diario los conductores del norte de la ciudad. Con imágenes de Alan Huerta, Israel Vita, Noticieros Televisa.